Un saludo cordial, les traemos las últimas noticias. Periodista Junior Arias desenmascada a Iván Arias. Sobre arbitrario incremento a la tasa de aseo urbano. Alcalde golpista mintió a la ciudad de La Paz. Y es citado por el Ministerio Público por Conducta Antieconómica. Hace unas horas, el alcalde Iván Arias ratificó el impuestazo en la tasa de aseo urbano, en las que manifestó que no daría vuelta hacia atrás. Señaló que el incremento se debía a una ley nacional. Para su desgracia, hace unas horas el periodista Junior Arias hundió las mentiras del alcalde, que fue ministro del régimen de facto. El periodista señaló que el alcalde le miente a La Paz y Los Paceños. Manifestó que Iván Arias es el único alcalde en el país que pretende aplicar un impuestazo en la tasa de aseo urbano. El periodista detalló. Arias trata de sorprender a los ciudadanos señalando que existe una ley que obliga al incremento, sin embargo, es un hecho completamente falso, ya que el resto de los municipios del país no realiza ningún incremento al precio de la tasa de aseo urbano. En la nota periodística publicada, también se denunció que el alcalde de La Paz se prestó 175 millones de bolivianos, y pagará mensualmente más o menos 100.000 dólares por interés al banco Visa, lo que representó un mal negocio para los paseños. Escuchemos las declaraciones del periodista. La situación en La Paz podría complicarse para el alcalde Iván Arias, porque por alguna razón el burgo maestro ha ratificado su impuestazo a la tasa de aseo urbano. Johnny Fernández, un alcalde tan cuestionado en Santa Cruz, dice que no. Sucre dice que no. Cochabamba dice que no, pero don Iván Arias dice que sí, que va a incrementar la tasa de aseo urbano en un boliviano, de acuerdo a las facturaciones. Es decir, antes usted tenía que pagar, por ejemplo, 70 centavos, ahora tendrá que pagar un boliviano con 70 centavos, y eso varía de acuerdo a la tasa, de acuerdo a la factura que le llega a usted mensualmente. Don Iván Arias o cree que está en la época donde no había la comunicación, o sencillamente quiere tomar a todos los paseños y quienes viven en La Paz por tontos, ¿no? Porque su gran justificativo es que hay una ley, sí, la ley dice que se puede, es optativo, no es imperativo, es optativo, no es imperativo, que se puede actualizar. Es una posibilidad, señor alcalde, no lo tome por tonta la gente, ¿no? Está queriendo usted incrementar en 90 centavos, no es un incremento de 90, ¿no? De acuerdo a la tabla, el incremento será de 90 centavos. Y de allí en adelante, de acuerdo a cuánto le cobren por la factura del uso, usted tendrá que pagar en base a ese incremento. El alcalde le miente a los paseños, el alcalde cree que está ahí aislado en La Paz y que nadie puede manejar las leyes, ¿por qué? Solo él, en su cabeza, insiste en que se debe aplicar este impuestazo. No lo tome por tonta la gente, ¿no? Está queriendo usted incrementar en 90 centavos. No es un incremento de 90, ¿no? De acuerdo a la tabla, el incremento será de 90 centavos. Y de allí en adelante, de acuerdo a cuánto le cobren por la factura del uso, usted tendrá que pagar en base a ese incremento. El alcalde le miente a los paseños, el alcalde cree que está ahí aislado en La Paz y que nadie puede manejar las leyes, ¿por qué? Solo él, en su cabeza, insiste en que se debe aplicar este impuestazo. La Paz quiera aplicar el impuestazo, don Iván Arias. Santa Cruz ha dicho que no está el alcalde para ningún impuesto. Cochabamba ha dicho que tampoco va a subir la tasa de acero urbano. Sucre ha hecho lo propio. Es decir, el resto del país está pensando en cuidarle el bolsillo al ciudadano. Y este alcalde, don Iván Arias, que lamentablemente tiene una nefasta gestión hasta el momento, está pensando en meterle el bolsillo a usted, ciudadano. ¿No? Quiere tener más dinero para poder gastarlo allí en sus proyectos, en sueldos y salarios. Que se yo, habría que revisar su POA, ¿no? Iván Arias dice que no, que si hay algún reclamo, que vayan al legislativo, dijo, porque es una ley nacional. Si el parlamento dice que esa ley ya no está en vigencia, nosotros por supuesto cumpliremos lo que dice. Es un mandato, no es un mandato municipal, es un mandato nacional, no sé si me explico. O sea, y los gobiernos municipales, cuando es una ley nacional, estamos obligados. Y en mi caso, como yo soy un alcalde no muy querido por el poder, el poder ejecutivo, por cualquier poder, al primero que le van a, el fiscal se dice, ¿y usted por qué no ha aplicado? Entonces, incumplimiento de deberes. Si los señores quieren que se anule esa ley, están equivocando el lugar de huelga de amo. Tienen que hacerlo en el parlamento para que se anule, y si ya se anula esa ley, o el gobierno decide ponerle suspenso, nosotros por supuesto haremos caso a una disposición nacional. El alcalde Iván Arias dice, no soy querido por el ejecutivo. Si sigue insistiendo con este impuestazo, no solamente que no lo va a querer el ejecutivo, don Iván Arias, no lo va a querer el pueblo que lo eligió, porque no había más que elegir, ¿no? Era el mal menor, no era que usted era muy brillante, o era la mejor opción que teníamos quienes vivimos en La Paz. Pero no había más que elegir, ¿no? Era el mal menor, no era que usted era muy brillante, o era la mejor opción que teníamos quienes vivimos en La Paz. El alcalde insiste en este tema, los alcaldes de diferentes regiones lo están de alguna manera dejando en Opsay. El alcalde de Sucre dijo hoy que allí no habrá incremento en la tasa de acero urbano. Están en ciertas regiones y municipios del país en el tema del alza del consumo según la tasa de acero urbano. ¿Cómo es la situación aquí en la capital del Estado? Bueno, nosotros tenemos una empresa descentralizada, que es EMAS, la empresa municipal de acero urbano, la cual recibe un monto que paga la población, este monto ya está fijado por acero urbano, pero también recibe un subsidio, podríamos decir, un financiamiento por parte del municipio. Por eso es que nosotros garantizamos la estabilidad de estos costos, aunque la recomendación es que suba esta tasa, pero no podemos hacer porque es atentatorio contra el bolsillo de los vecinos. Subir 10 centavos significa muchísimo para los vecinos, es por eso que nosotros seguimos subvencionando, pero al margen de eso estamos buscando estrategias. Una de las estrategias es consolidar lo que viene a ser la planta recicladora, que a nosotros nos va a permitir generar otro tipo de recursos y a partir de eso también y estar algunos otros dinero, algún otro dinero a lo que es la planta, o mejor dicho, la empresa municipal de acero urbano. Entonces, esa parte de nuestra población tiene que estar tranquila. Para mayor desgracia de Iván Arias, hace unas horas se ha dado a conocer que la Fiscalía del Departamento de la Paz lo ha citado formalmente por el delito de conducta antieconómica. Arias deberá comparecer en audiencia este jueves. El alcalde de la Paz, Iván Arias, deberá comparecer ante la justicia este jueves para declarar como sindicado, por presunta conducta antieconómica y uso indebido de bienes y servicios públicos. Con estas son 13 las convocatorias judiciales realizadas al gurgo maestre. La citación, firmada por la Fiscal de Materia, Leticia Muñoz Daza, y entregada este miércoles 16 de febrero, señala que el alcalde es citado para este 17 de febrero de 2022 a horas 4, en dependencias de la Fiscalía Departamental de la Paz, en el Departamento Especializado de Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios. En el documento de citación se puede leer, orden de citación, abogada Leticia Muñoz Daza Fiscal en materia adscrita a la Fiscalía Especializada, División Anticorrupción de la Ciudad de la Paz, en función de las facultades conferidas por el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, dentro de la investigación seguida por el Ministerio Público, a instancia del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, contra Hernán Iván Arias Durán y otros, por la presunta Comisión de los Delitos de Conducta Antieconómica, previstos en el artículo 274 y Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, artículo 26 del Código Penal, tipificados en el Código Penal que se encuentran en la etapa preliminar. Ordena al investigador asignado al caso citar al señor Hernán Iván Arias Durán, en calidad de sindicado, para que portando su cédula de identidad y con la presencia de su abogado, comparezca el día 17 de febrero de 2022 a horas 4, en dependencias de la Fiscalía Departamental de la Paz, en el Departamento Especializado de Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, delitos aduaneros y tributarios ubicado en la calle Potosí, número 944, piso número 4, para prestar su declaración en la vía informativa, con todas las normativas de bioseguridad. La presente citación es librada bajo alternativa de librarse el correspondiente mandamiento de apremio, en virtud de lo previsto en el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, y podrá ser ejecutado en cualquier hora y día hábil, observando los procedimientos previstos por ley. La presente citación es librada el 16 de febrero del año 2022. Así pues amigos, Iván Arias camina por la cuerda floja, y mucho más ahora que está siendo procesado por conducta antieconómica, y deberá comparecer ante la justicia. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.